¿Tienes jabón líquido en casa? Pues debes hacer este truco hoy mismo. Muchos no saben para qué sirve el jabón líquido, además de servir para lavar platos. Pero hoy te voy a enseñar un truco que puedes hacer y te dejará con la boca abierta. Presta mucha atención, porque esto que te voy a compartir lo vas a querer compartir con todos tus conocidos y amigos. Así que mira el video hasta el final, porque también te diré para qué sirve y con qué otro ingrediente debes mezclarlo. Comencemos de inmediato. Bienvenidos a otro video de remedios y algo más. Dime desde dónde ves mis videos para dejarte un saludo. El saludo de hoy es para María Claudia Fernández, que nos ve desde Cali, Colombia. Muchas gracias María Claudia por ver nuestros videos. Es casi imposible que no tengas en casa un jabón líquido como este, ya que es una de las opciones más comunes para lavar los trastes y platos en la cocina. Por lo fácil que es de usar y porque también nos ayuda a limpiar la grasa de nuestras ollas y demás utensilios de cocina. Pero lo que pocos saben es que su uso va más allá de solo limpiar los trastes de la cocina. Este líquido combinado con otro producto, muy fácil de conseguir por cierto. También se puede usar para limpiar las juntas de los pisos, cerámicas del baño, manchas de la humedad o filtraciones, rieles en puertas y ventanas, corredizas y mucho más. Ya que estas áreas por lo general son muy difíciles de limpiar y el sucio se acumula mucho, llegando a formar costras de sucio que se ven muy desagradables y que no nos gustan para nada. Pero la solución es más fácil que pintarte las uñas de las manos. Y ya verás por qué te lo digo. Los ingredientes que vamos a usar son los siguientes. Una taza de jabón líquido lavaplatos. Y agua oxigenada. Puedes utilizar la del porciento que tengas en casa. En este caso yo utilizaré la del 3% ya que es la que tengo. El agua oxigenada es muy buena para eliminar hongos y microorganismos. Al igual que el cloro y la lejía, pero esta no mancha y tampoco hace daño a nuestra salud. Ahora pasaremos con la preparación. Necesitaremos un pote atomizador para mezclar todos los ingredientes. Iniciamos poniendo el jabón en el pote atomizado. Luego agregamos dos tapas de agua oxigenada. Luego de esto tapamos nuestro pote. Y luego agitamos un poquito para mezclar ambos ingredientes. Debes agitarlo así como estás viendo que yo lo hago. Y luego de unos segundos lo puedes ir aplicando en los lugares que desees limpiar. Lo primero que debes hacer es rociarlo en las partes que deseas limpiar. Y luego. Luego de rociarlo vamos a usar un brillo de esos que usas para la cocina, pero no debe ser eso, claro está. O puedes usar un cepillo. En este caso yo utilizaré el brillo. También lo puedes usar en los rieles de las ventanas corredices. También lo puedes aplicar como lo estoy haciendo yo en el baño en esas partes que son difíciles de limpiar. También lo puedes utilizar para lavar las llaves en la ducha y se deja reposar durante 10 segundos. Y mira que limpio va quedando. Se nota el brillo, ¿verdad? Es importante que sepa que todo lo preparado con agua oxigenada no debe estar expuesto a la luz, ya que pierde sus propiedades. Y si llegaste hasta aquí, déjame la palabra adiós al sucio para así saber que viste nuestro video. Hasta aquí el video de hoy. Síguenos para más trucos como este. Hasta pronto.